Los Ángeles Dodgers están en el mercado. ¿Qué piezas están buscando? Repasamos eso. El posible contrato hecho hoy con los Dodgers y mucho más aquí en Tiempo Extra. Síguenos en las redes sociales como arroba tiempoextrard, arroba kevinmoraf es mi cuenta. Vamos a repasar rapidito aquí informaciones de los Dodgers de Los Ángeles. Hay bastante que compartir con ustedes, sobre todo nos vamos aquí al sitio web de tiempoextra.com. Vamos a hablar de esto y hablar un poquito del mercado de los Dodgers, ya que el manager Dave Roberts reconoció que irán por bateadores derechos. Aparte de abridores que ya lo había reconocido Andrew Freeman, pero también irán por bateadores derechos. El equipo tiene una base sólida, hay que recordar que Chris Taylor está lesionado, puede perderse un tiempo y su rendimiento ofensivo no ha sido el mejor. También el de Trace Thompson no fue quien se esperaba, ni Miguel Vargas ni Miguel Rojas han podido aportar tampoco desde la zona derecha del plato a la base que tienen de Mookie Becks, J.D. Martínez y Will Smith, por lo que irán a buscar bateadores en esta zona, en este lado del plato. En el lado derecho dijo, tiene sentido, fueron las palabras del manager Dave Roberts entre las opciones que aquí aparecen en el sitio web tiempoextra.com. Tenemos a Tommy Pham, Paul De Jong, Marcaña, Adam Duval, Nick Senzel y Lane Thomas. Tommy Pham, el hombre de los MECs de Nueva York, un equipo que está desahuciado, un equipo de una mala temporada, posiblemente eliminado a sus 35 años de edad. Te está bateando promedios de 283, 350, su porcentaje de envasado y un 850 de OPS. Nueve honrones esta campaña para Tommy Pham. Su compañero Marcaña, que también está entre los rumores, tiene 2-4-8 de promedio y 3-4-4 de porcentaje de envasado. 7-4-9 su OPS, las opciones más destacadas, por así decirlo. También está Adam Duval, aunque desde que volvió a la lesión no ha sido el mismo. Se perdió una gran parte de la campaña con los Boston Red Sox. Nick Senzel va a hacer otro movimiento difícil, pero es un hombre que está bateando muy bien esta campaña. Y el equipo de los Rex todavía está peleando su división, así que va a ser difícil sacarlo, pero no lo podemos destacar, descartar. Y otro que sí sería el indicado para muchos es Lane Thomas de los Washington Nationals, pero va a ser bien costoso sacar a este hombre de aquí. Sus promedios son 305 de Averaje, 351 su porcentaje de envasado, un OPS de 858. Estas son las opciones principales que nosotros sacamos y que podrían estar encima de la mesa entre los rumores que se habla de posibles cambios para suplir este bateador derecho. Pero también irán por abridores. Y uno de los que se ha hablado principalmente es el Sayon Shane Beaver, incluido en un reporte de Mark Faison en MLB.com. Shane Beaver en una campaña interesante, récord de 5.5366 su efectividad en 18 aperturas, 110.2 inlanzados con 89 ponches. Entre otros que se rumora también son Lucas Yolito y Marcus Stroman. Beaver sobre todo tiene que ver con temas de contrato. Finaliza contrato la temporada que viene, ganaría 10 millones de arbitraje, por lo que los guardianes de Cleveland podrían salir de él. No es algo que se descarte. Por parte de Lucas Yolito también será agente libre a final de temporada. Y Marcus Stroman, que viene haciendo una buena campaña, a pesar de que en los últimos partidos Stroman ha sido bateado. De hecho, ha permitido, si sumamos los últimos partidos, 12 carreras limpias en menos de 15 innings de labor. En total sería en 13 innings de labor que ha permitido estas carreras. Ha sido bateado, récord de 9.6296 su efectividad, 98 ponches en 112.2 inlanzados. No quita su gran campaña que está teniendo hasta ahora Marcus Stroman. Y por supuesto, Lucas Yolito, récord de 6.535 de efectividad. Otro a ser tomado en cuenta por el equipo de Dave Roberts y Andrew Freeman, que estarían buscando movimientos. Entre los rumores también hablan del bullpen, un bullpen golpeado. Ya vamos a hablar de la nueva lesión del equipo y más lesiones en el equipo. Ya a Loli Chagman lo perdieron. Esta noticia la escribimos hace un tiempo. Pero aparecen nombres como Scott Barlow, Hunter Harvey, Alex Finch, Jason Foley y Kyle Finnegan. Entre las que están ahí en el mercado como tal y podrían buscar los Dodgers de White Sox. Tenemos a Rinaldo López y Kenja Middleton. Y Brad Hahn, también de Colorado, aunque sería difícil ver a Colorado reforzando un rival de división. Estas opciones las manejan los Dodgers, las tienen sobre la mesa. Se sabe que están buscando relevista, abridor y como siempre, por supuesto, un bate derecho ahora según su manager. Pero el equipo está guardando dinero y esto viene con la próxima noticia que tenemos por aquí. ¿Por qué quieren a Shohei Otani, quien finaliza contrato esta campaña? Los Dodgers sueñan con la firma de Shohei Otani, un bateador lanzador élite en las dos zonas del plato. Y SpotRack sacó lo que sería el posible contrato, la proyección de contrato que tendría Shohei Otani en la agencia libre. Como lanzador, hablan de un contrato de seis años y 202 millones de dólares, un promedio de 33.6 millones. Como bateador se proyectaría a ganar en nueve años 326 millones de dólares, un promedio de 36.2. Sumando y sacando promedios, podríamos hablar de 12 temporadas y entre 500 y 530 millones de dólares aproximadamente. Se habla de 44 a 45 millones en promedio por temporada, lo que buscaría ganar Shohei Otani. Un contrato que alcance las 12 temporadas, llevando al japonés hasta los 40 años, jugando en las grandes ligas. Y así prorratear un poco el pago y que alcancen lo que dijimos, la cifra de los 500 o 530 millones de dólares. Los Dodgers han estado manejándose bajo perfil, pocos contratos altos y se dice que sería para firmar a Shohei Otani. Bueno, ya saben más o menos cuánto tienen que pagar. Todos dicen que va a romper el récord de Mike Trauk en contrato. Yo creo que Shohei Otani lo va a conseguir. Lo merece porque no solo es que lanza y batea, es que lanza y batea a nivel élite. Así que mantenerlo en la ciudad de Los Ángeles va a ser la misión del equipo de los Dodgers. Ya hablando un poquito de los movimientos del equipo en el roster, ayer tuvieron que hacer dos obligados. El primero una mala noticia, Daniel Hookson se sumó a la lista de lesionados. Los dos posiblemente se pierda toda la temporada debido a un esguince en el ligamento del cruzado anterior. No es la misma lesión del año pasado, donde se rompió también el ligamento cruzado anterior, pero de su rodilla izquierda. Se dice que el tiempo estimado de baja es de dos a cuatro meses, así que hay esperanzas todavía de que vuelva. Pero es bastante complicado. Jens y Almonte incluido en la lista de paternidad. Nick Robertson y Alex Fechian fueron subidos. Hablando un poquito de Daniel Hookson y otras lesiones de los Dodgers que hay que mencionar. El equipo ha sido golpeado increíblemente por las lesiones esta temporada. Se suma a Tyler Sear, JP Fechian, Shelby Miller, Jimmy Nelson, Alex Reyes, Black Training, Walker Buller, Dustin May, que ya se anunció que se va a perder toda la temporada. Clayton Kirchhoff está en la lista de lesionados, pero se habla que pueda volver después del All-Star Game. Está en la lista de lesionados de 10 días, llega justo a tiempo para después del All-Star Game. Walker Buller se espera que regrese esta temporada, pero todo es muy incierto después del Seiyon. Ryan Pepiot, también muchas dudas y no a Sindergar. Se dice que va a empezar un proceso de rehabilitación en ligas menores justo en la pausa del All-Star Game, por lo que podría estar pronto de vuelta. Así que el equipo, ante esta ola de lesiones, posiblemente acuda al mercado, como hablamos ya las opciones que tienen. Un equipo bastante golpeado. Julio Urias ya volvió. Buenas noticias. Tuvo una buena salida en su última. Es importante también que recupere el nivel. No solo recuperarlo físicamente, sino el nivel, ya que Julio Urias está teniendo una campaña bastante floja. Para finalizar, hablamos un poquito de este último cambio. Los Toyers completaron un cambio con los marineros de Seattle por el infín de Balaika, buscando profundidad en el infín. Se unirá al equipo de AAA, un hombre de 30 años de edad. Y había firmado un contrato de ligas menores. Viene con 240 de promedio y 343 de porcentaje de envasado desde los marineros de Seattle. Ya sabes, nosotros nos despedimos. No olvides suscribirte al canal, déjanos tu like, síguenos como arroba tiempo extra rd, arroba Kevin Mora F. Y nos vemos para más béisbol, fútbol, baloncesto y mucho más aquí en Tiempo Extra. Gracias por vernos. Si te gustó este video, suscríbete al canal de Tiempo Extra RD. Activa la campanita para más contenido deportivo. Síguenos en las redes sociales como arroba tiempo extra rd y encuéntranos en Google Play como tiempo extra rd.